Ya Policía Vial implementó este mecanismo que tiene como principal objetivo el reducir los accidentes viales en nuestra ciudad. Eso es lo primero que debe conocer la ciudadanía, ya que donde están instalados son avenidas que a veces la gente pues levanta mucho la velocidad y pues pone en riesgo a los peatones y a los demás conductores. Entonces pues efectivamente se han instalado 10, básicamente estamos hablando de Calle Real por la entrada de Ciencias Químicas, estamos hablando de la avenida Cricri, estamos hablando por donde está la ESGO, la Norte 2 y hay dos que son móviles y que los traen los elementos instalándose en ciertas partes de la ciudad también para estar midiendo la velocidad de quienes conducimos un vehículo. Cabe mencionar que se ha manejado que un mes va a hacer esto de manera únicamente preventiva pero bueno, pues si alguien después de este mes excede los límites de velocidad pues sí será sancionado. Cabe mencionar que también esto ya está en el reglamento, o sea no es algo nuevo. Si tú conduces a exceso de velocidad actualmente eres sancionado, eres multado, infraccionado. Estos mecanismos pues van a poder ser más efectivos para que el ciudadano pues no vaya a decir o argumentar que no era correcto, que él iba a una velocidad moderada. Estos aparatos cuando tú rebasas el límite te mandan un flash para que puedas darte cuenta que estás rebasando el límite que marca y que en la mayoría de los casos es 40 kilómetros por hora y bueno pues te pueda permitir bajar la velocidad antes de acionar un problema. ¡Gracias!